Externalización de compromisos de pensiones en Banco Santander. Concentración de trabajadores y trabajadoras de mutuas de accidentes de trabajo. Seminario sobre empleo juvenil en el sector financiero en Europa. Y en la consulta de la semana, prestación por desempleo. La representación sindical de Confía Comisiones Obreras en Banco Santander conseguía la semana pasada un importante principio de acuerdo en materia de pensiones. Se trata de la exteriorización de los complementos de jubilación del convenio colectivo. Este acuerdo sería de aplicación para toda la plantilla ingresada antes de marzo de 1980 y contempla, entre otros puntos importantes, la externalización del fondo interno a través de una póliza de seguros. El acuerdo consiste básicamente en externalizar el fondo interno que el Banco Santander tiene para el complemento de jubilación de los trabajadores ingresados antes del 8 de marzo de 1980 que ahora está en balance interno del banco, trasladarlo a una póliza de seguros. A una póliza de seguros porque no cabe en el plan de pensiones por el límite de aportaciones. Se sustituye el convenio colectivo por un acuerdo laboral, se transforma la prestación definida del convenio en un sistema de aportación definida y se transforma lo que es una expectativa de derecho que hay en el convenio en un derecho consolidado al nombre de cada trabajador. ¿Y cuáles son los puntos principales de este acuerdo? Pues básicamente los derivados de esto último de derecho consolidado, es decir, el capital que cada trabajador tendrá a su nombre, el trabajador es titular y tiene derechos económicos sobre ese capital y por tanto si causa baja en la empresa por cualquier motivo que no sea el de la jubilación, es un capital que es suyo. Si le despiden, si se va, si se prejubila, si fallece o se incapacita, tendrá derecho a cobrar los complementos de incapacidad o fallecimiento y el dinero que sobre será también para él o para sus herederos, podrá disponer de ese dinero en caso de enfermedad grave o desempleo de larga duración, con lo cual en eso consiste lo que es el derecho consolidado en sustitución de lo que venía sucediendo hasta ahora, que en todos los supuestos el banco se quedaba con, pagaba los complementos de incapacidad o fallecimiento pero se quedaba con el dinero puesto para jubilación. Confía Comisiones Obreras valora de forma muy positiva este preacuerdo que daría solución a una reivindicación histórica de toda la plantilla del Banco Santander. Confía Comisiones Obreras venimos reivindicando la necesidad de exteriorizar también en el sector financiero los compromisos por pensiones para que los trabajadores y trabajadoras del sector pudieran tener derechos sobre sus complementos de pensiones y estos dejaran de ser una expectativa de derecho recogida globalmente en el convenio colectivo. Y sabíamos que la solución a este problema no vendría de la justicia en aventuras judiciales que emprendieron otros sindicatos sino solamente a través de la negociación colectiva como finalmente ha quedado demostrado. Por tanto, este acuerdo obtenido ahora pone fin a más de 17 años de reivindicación permanente y constata que a través de la negociación colectiva es como los trabajadores y las trabajadoras defienden y consolidan sus derechos en las empresas. Este acuerdo es muy importante porque cumple con una reivindicación histórica del Banco Santander y de varios grupos del sector. El sindicato Comisiones Obreras siempre ha entendido que los planes de pensiones, los complementos de jubilación son salario diferido del trabajador es decir, salario que no le cobras durante la vida activa para cobrarle cuando te jubilas y por tanto entendemos que en los convenios colectivos o en los acuerdos no se incrementa tanto el salario de activo dedicando una parte para cuando te jubiles y por tanto es propiedad del trabajador y debería de estar a nombre del trabajador. La ley no lo contempla exactamente así y además hay una excepción especial para los bancos, cajas de ahorros, entidades aseguradoras entonces efectivamente es una vieja reivindicación del sindicato no solo en el grupo Santander aunque últimamente sí especialmente en el grupo Santander porque era el gran grupo financiero que no había externalizado todavía sus fondos internos. Con este acuerdo se externaliza el del Banco Santander y el resto del banco del grupo salvo Banesto que tendrá una negociación específica para hacer lo mismo. ¿En ese sentido crees que podría ser una palanca o un modo de llegar al resto de grupos que tengan un acuerdo similar? Debería ser y lo utilizaremos en el sentido hay todavía bancos como Banco Inter Caixa General, Banco Gallego que siguen manteniendo fondos internos y esto debería ser un acicate para conseguir que allí también se consiga lo mismo. El pasado miércoles 12 de septiembre trabajadores y trabajadoras de mutuas de accidentes de trabajo se concentraron frente a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en Madrid y en varios puntos de Barcelona en protesta por el abusivo recorte que están sufriendo sus salarios. Las mutuas rechazan que se les apliquen los recortes de las administraciones públicas cuando efectivamente son empresas privadas y es que los 23.000 trabajadores de mutuas vieron reducido su salario en un 5% en 2010 y ahora en más de un 7% adicional por la supresión de la paga extra de diciembre. Tampoco han visto actualizado el salario con la aplicación del convenio colectivo. En definitiva, sus sueldos se han empobrecido cerca de un 20% en menos de tres años. Con la reducción del 5% de nuestros salarios que impuso el Gobierno anterior pasando por la no aplicación de las tablas salariales del convenio sectorial y por la retirada de la paga de Navidad lo que supone un 7,15% adicional de recorte 23.000 familias están viendo reducido su nivel de adquisitivo en más de un 20%. Hay que recordar que las mutuas de accidentes de trabajo son empresas privadas que están sometidas al Estatuto de los Trabajadores y que tienen un convenio colectivo. Sin embargo, al trabajar con dinero público también son parte del sector público estatal lo que ha hecho que el Gobierno las incluya en esta oleada de recortes injustas, inútiles e ilegales. Para protestar contra ello estamos organizando una serie de medidas de acción entre las que se encuentran concentraciones en los centros de trabajo durante la pasua de desayunos todos los viernes del año esta concentración ante las puertas de la Dirección General de Ordenación que es el órgano supervisor de las mutuas de accidentes de trabajo y participaremos en la marcha en Madrid el próximo sábado, 15 de septiembre bajo una bancarta la que estáis viendo detrás de mí. Confía Comisiones Obreras ha participado en el seminario sobre empleo juvenil en el sector financiero en Europa que se celebró en Londres del 10 al 12 de septiembre. En esta intervención el sindicato propone un decálogo de medidas destinadas a hacer frente al grave problema del paro juvenil en Europa. Entre estas propuestas destacan el fomento de la contratación formal y estable con un salario decente para evitar la explotación laboral el reconocimiento de su formación y experiencia y la retirada de la reforma laboral de 2010 que resulta totalmente perjudicial para los derechos laborales de los más jóvenes. Formación y atención para los jóvenes en paro ya que debemos promover planes públicos de empleo para jóvenes sobre todo de escasa cualificación centrados en la combinación de formación teórica y práctica en las empresas. Orientación, formación y búsqueda de empleo para jóvenes en paro a través de los servicios públicos de empleo. El derecho a la negociación colectiva como fórmula de defensa de las condiciones dignas de trabajo. La formación necesaria en prevención de riesgos laborales que reduzca la elevada tasa de sinistralidad laboral juvenil. Ante la situación de crisis actual la Organización Internacional de Trabajadores es muy pesimista con las perspectivas laborales de los jóvenes. Y eso ha generado una situación que nosotros llamábamos principalmente en Asia y en Latinoamérica de generación perdida. ¿O qué era la generación perdida? Era una situación en que el joven que entraba en el mercado de trabajo entraba en una situación peor que la generación anterior. Confía a Comisiones Obreras concluye que para este sindicato la juventud es la mejor inversión. Esta semana un afiliado nos cuenta que tiene 14 meses de paro acumulado y nos pregunta si perdería ese tiempo de prestación si acepta un contrato temporal de 6 meses. Bueno, no nos facilitas datos suficientes para saber cuál es la situación en la que te encuentras. Es decir, no sabemos si en estos momentos estás trabajando o percibiendo la prestación por desempleo. Por lo que vamos a tratar de contestarte en ambas situaciones. Por un lado, si estás percibiendo la prestación por desempleo y aceptas una oferta de trabajo de 6 meses la prestación se suspendería y retomarías esa prestación cuando finalice tu contrato laboral. Si estás trabajando por otro lado hemos supuesto que con un contrato temporal y comienzas a prestar servicios en otra empresa las cotizaciones se acumularían a las que ya tenías. Hasta aquí el programa de hoy nos vemos la semana que viene aquí en Confía Televisión.